Chicos, hemos quedado atrapados, no sé si esto es un portal secreto Chicos, miren en donde me encuentro Estoy en el servidor de pepapig.exe Este juego aterrador que se nos ha advertido en varias ocasiones no jugarlo a las 3 de la mañana Pero como a mi me gusta que ustedes me reten y yo retarlos a ustedes Pues que creen, son las 3 de la mañana aquí donde vivo No se escucha absolutamente nada, todos están dormidos, soy la única loca despierta Y vamos a jugarlo, por favor acompáñenme, vamos a ver si logramos captar sonidos extraños O algo raro pasa aquí Recuerden dejar su like, suscribirse, compartir con sus amigos Pero sobre todo activar la campanita Y ahora sí chicos, comenzamos Bien chicos, ya estamos aquí, ustedes ya saben de qué se trata Simplemente es quitarles los platos de comida, hacerlos enojar y correr por nuestras vidas Vamos a ver qué tal nos va chicos Yo quiero atrapar, bueno más bien quitarle el plato a los 4 cerditos Y creo que tienen una mascota o algo así Es lo que vamos a ver Miren aquí hay una niña ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Esto es doblemente aterrador chicos Es spider, o sea es una araña Vean esos dientes tan terroríficos No, 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 eso está increíble De verdad cada vez hacen más terrorífico estos juegos Aquí está la familia completa incluyendo a la araña Bien chicos, aquí ya casi llegando con la familia completa de los cerdos Ahora sí, vamos a quitar el plato a todos Uy no, me he bugeado, me he bugeado ¿Pero qué está pasando chicos? Chicos, hemos quedado atrapados No sé si esto es un portal secreto ¿Alguna vez han estado en este lugar? No puedo escapar, vean eso Y tengo súper cerca a toda la familia Increíble Voy a reiniciar personaje No me permite reiniciar personaje chicos ¿Pero por qué? O sea, esto es sumamente raro chicos No me permiten ni reiniciar personaje No puedo salir de acá Tenía a la familia muy cerca de mí Hay muchos niños jugando a las 3 de la mañana Probablemente son de otros países No lo sé Esto me está causando miedo Chicos, me he tenido que unir a otro servidor Porque en el otro me quedé bugeada Y ahora estoy en un servidor totalmente sola Yo no sé cómo es que estoy aquí sola chicos Esto de verdad me está dando miedo O sea, no sé si sea casualidad Que me haya bugeado en el juego anterior Y luego me manden a un servidor completamente sola Esto sí me pone muy nerviosa Pero bueno, vamos a darle Vamos a darle No hay que rendirnos Este... Voy a comenzar Voy a tratar de Como reto Conseguir los 10 platos ¿Ok? Entonces, bueno ¿Por dónde comenzamos chicos? Yo creo que voy a comenzar Por el papá Comienzo por el papá Y luego me voy con el hermano De Pepa Después me voy con la mamá Voy a correr hacia acá Hacia con... Wow, esto sí está muy horrible De verdad, esto sí me da miedo Ver a las arañas Después acá está El primo de Pepa Vamos a ir con el primo de Pepa Y después vamos por la abuela Y vean esas manos chicos Esto está muy raro Y aparte No sé si aquí hay arañas Se me hace que sí Ahorita las vamos a buscar Ahorita las vamos a buscar chicos Acá están los demás Llevo 4 platos de 10 Nos hacen falta 6 Y yo creo que sí lo vamos a conseguir chicos Yo creo que sí Acá está la abuela cerdo Después... No, 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 no Acá está la araña Chicos, vienen detrás de mí Están muy enojados Muy enojados No, aquí está el papá Se había quedado bugueado Se había quedado bugueado No, chicos Gran error Gran error Voy a tratar de... Apenas iba a decir Voy a tratar de esquivarlo Entre todo el laberinto Y me atrapó Me atrapó Esto sí Que está Muy de locos Chicos Muy de locos A ver Vamos a ir Acá está el abuelo Uy, aquí está la araña Chicos Creo que sí es una araña Creo que es solo una araña Como... Es como si fuera la mascota de la familia Pero aparte agregaron a más integrantes Como... No Se hizo de noche Se hizo de noche Esto está peor, chicos Esto está peor No Déjame ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Se me está haciendo demasiado complicado Creo que tengo que relajarme, chicos Tengo los nervios a todo lo que da Ok Bien Vamos a comenzar Eh... Vamos a comenzar Vamos a comenzar Voy a comenzar aquí con el que está más cerca Este me da... La araña es la que más miedo me da Porque suena muy feo El ruido que hace es espeluznante Aquí está la... Ok ¿Cuántos platos tengo, chicos? Tengo cinco platos Acá está el abuelo Entonces vamos por el abuelo de Peppa Pero ya tengo todos detrás de mí Entonces eso no es muy buena señal Voy a tratar de hacerlo por ustedes Y para ustedes Pero si no lo logro No me enjusten No se enojen conmigo Apóyenme Denme todo su apoyo Porque esto sí que es complicado Esto sí que es complicado Acá está la tía O el tío No sé Ahorita vamos a ver Creo que es tío Sí, es el tío de Peppa Que también está muy terrorífico Llevo siete platos Nos faltarían tres La verdad es que No sé si lo logre No sé si lo logre ¡No! ¡Grave error! ¡Grave error! ¡No! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Todos vienen por mí! Toda la familia Increíble Toda la familia Detrás de mí Esto sí que es espeluznante Bien chicos Aprovechando que está aquí Toda la familia Y que ya amaneció Voy a aprovechar Están enojados ¡No! Están enojados Tengo cinco platos Chicos Cinco platos Y ya van a venir por mí Mejor yo corro por mi vida Me hace falta Pero primero los voy a distraer Para que me persigan Y después voy a entrar A la casa Porque todavía me falta A la mamá Araña A la araña A... ¡Uy! La verdad es que yo estoy Muy nerviosa No me gusta jugar a esta hora Pero yo sé que a ustedes Les encanta verme sufrir Voy a comenzar Por estos Tengo dos platos Tengo tres platos Bien Acá está El resto de la familia ¡No! Tengo seis Chicos Tengo seis ¿Me hacen falta? Me voy a meter a la feria No, no se crean No me voy a meter a la feria Mejor voy a brincar Lo más que Lo más que pueda Voy a correr lo más que pueda Para poder esquivar A esta familia Que está Info... ¡No! Está muy enojada conmigo Está muy enojada conmigo Yo estoy Que me muero de los nervios Imagínense Estar sola En un servidor No sé por qué estoy sola No sé dónde están los niños Quizás porque es muy tarde No lo sé, chicos Pero... Bueno, yo voy a correr Y correr Ya lo siento cerca Los escucho cerca Y... ¡No! Vienen, chicos Quiero voltear Pero si volteo Voy a perder tiempo Entonces mejor corro No importa si vienen Cerca o lejos Voy a correr Me falta el plato del primo Así que voy a ir No... Anocheció Voy a ir a con el primo Bien Llevamos bastante moneda Chicos Está dentro de la casa No me digas No, qué bien No está dentro de la casa Eso es una señal De que le puedo robar el plato Ajá Ya tenemos siete platos Seguimos corriendo Me voy a meter a la feria Para ver si logro ver algo Aterrador aquí Vean Aquí está el carrusel Aquí está ¡No! Sí me atraparon Mi cabeza salió volando Esto es increíble, chicos Esto es increíble A ver Me voy a subir ¡Oigan! ¡Ay, no! La verdad es que está muy lento No se cancela Ok, chicos Aquí están de nuevo Pero... Eh... Yo ya no quiero jugar más De verdad Estoy asustada Estoy sola en un servidor Si ustedes quieren jugar conmigo A esta hora Díganme aquí en los comentarios Que voy a estar seleccionando Algunos niños Que me acompañen Para que yo no esté solita Y no me pasen cosas extrañas ¿Ok, chicos? Espero les haya gustado El video del día de hoy Este juego a mí me divierte muchísimo Porque me gusta sentirme Perseguida Como que hay mucha adrenalina Entonces Yo los veo en un próximo video No olviden suscribirse Dejar su like Y activar la campanita ¡Chau!